Hombres y mujeres de diferentes credos religiosos se unieron en oración ante una de las tragedias más grandes que habían presenciado. Líderes religiosos de diversas denominaciones apelaron hoy a la valentía y a la sabiduría. Además, le pidieron al gobierno de los Estados Unidos que no responda al ataque con la misma escala de violencia. Los mensajes se emitieron en medio de una ceremonia religiosa en la Catedral Nacional de Washington a la cual asistió el presidente George Bush y también asistieron cuatro expresidentes. No obstante, el mandatario dijo que era tiempo de orar, pero también de tomar venganza a nombre de las víctimas. Imponentes columnas cobijan más de 2.000 rostros en luto. El negro esconde la tristeza, la preocupación. Por el pasillo desfila la realeza británica, bajo la cúpula de la Catedral de San Pablo, escogida quizá porque sobrevivió intacta los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Afuera la gente se amasa, guarda silencio, mudos en las plazas, en Alemania, en París, en colegios, en las bolsas. 800 millones de voces palidecen en un silencio histórico, 43 naciones callan. Pido a la casa que se levante y observe tres minutos de silencio por la gente de Estados Unidos, dice. El receso del parlamento británico llamado a ser interrumpido por el primer ministro Tony Blair en una sesión de emergencia. Correctamente, el presidente Bush y el gobierno estadounidense han procedido con cautela. No se precipitaron golpeando primero y pensando después. Y su deliberación es reflejo de la seriedad de sus intenciones. Las palabras de los líderes espirituales islámicos también fueron destinadas a las víctimas civiles. A mis espaldas la mayor mezquita de Londres, día de oraciones para los centenares de musulmanes que aquí se congregan. Parte de un colectivo mayor de aproximadamente 50 millones de creyentes en el mundo occidental. La prédica del imán ha sido clara. La gente que hizo esto no es representativa del islam, dice. Pero afuera persiste la discordia. ¿Son los británicos que bombardean Irak terroristas? Pregunta este hombre. ¿Y los estadounidenses interpela? Los 19 miembros de la Alianza Atlántica también guardaron silencio. Si hay venganza, aquí habrán voluntarios para ir a Pakistán o donde sea. Pero tendrás un ejército de afganos y pakistanís peleando con otro temple, peleando para morir. Y no será como el ejército de Saddam Hussein, que se rendía y echaba a correr. Ellos se declaran contentos de morir. Eric Redheza, en tanto, espera en casa a su esposa Sara. No me preocupa la venganza, solo me preocupa mi familia, mi Sara, dice. Pero Sara, ahora se sabe, ha muerto. Y Eric está viajando a encontrarse con ella. Su guerra es otra. En la Catedral de San Juan se unieron religiosos de distintas denominaciones para un acto ecuménico de oración por las víctimas de los ataques terroristas en los Estados Unidos. La gobernadora, así como funcionarios de gobierno, el alcalde de San Juan, líderes legislativos y jueces entre cientos de personas que llegaron al acto, se unieron en un reclamo de paz, condena al terrorismo y una plegaria por las víctimas. Padre, a tus manos, encomiendo mi espíritu. Porque atesoramos los mismos principios de libertad, de democracia, de seguridad personal que fueron violados tan crasamente en el día de ayer. Y en esta tarde, nuestros corazones se unen aquí en una plegaria sincera, profunda, que sale del alma. Se dirigieron desde el púlpito, además de los políticos, el obispo de la iglesia metodista y un rabino. Por su parte, el alzobispo católico de San Juan dijo que esta agresión sin sentido marcará la memoria de la humanidad para siempre. Nos sentimos profundamente lastimados, consternados, conmovidos, asustados y violados. Advirtió que mientras no se hayan identificado responsables y aun cuando eso ocurra, esto no debe dar pie a crear estereotipos falsos de países o de grupos étnicos, nacionalidades, religiones o de otra índole. El acto concluyó con un abrazo entre políticos y religiosos. Todas las actividades de entretenimiento en Estados Unidos y en muchas partes del mundo fueron canceladas. Eso incluye la tan esperada pelea de Tito Trinidad. En conferencia telefónica con el promotor Don King y papá Trinidad, el licenciado Nicolás Medina buscaba una solución a la fecha exacta para escenificar el choque Trinidad-Hopkins. Los Trinidad, Bernard Hopkins, Don King y HBO, todos pueden y están disponibles. E incluso la fecha del 29, todos nosotros podemos. Algo está pasando con el Madison Square Garden, que no está produciendo una fecha. La excusa no puede ser las circunstancias que hay en Nueva York, porque si tiene otros eventos, quiere decir que su juicio con administradores es que pueden dar eventos. Por lo tanto, denos una fecha. El movimiento fundamental ahora debe ser preguntarle al Garden qué va a hacer con los fanáticos que compraron boletos, que compraron taquillas, qué va a hacer con la gente que esté esperando por este evento. Si todo el mundo puede el 29 y ellos dicen que no pueden, pues entonces tienen la obligación de dar una fecha. Bueno, si el choque se produce en dos semanas, el grupo de los Trinidad se quedaría en Nueva York y podría, en adición a su preparación, pues sería de mantenimiento, visitar a aquellos familiares de las víctimas de la tragedia y participar de algunos servicios religiosos. De hecho, aunque el Madison Square Garden está como a 40 bloques del área afectada, no se ha descartado otras sedes, entre ellas Las Vegas y Puerto Rico, de proveérsele las garantías particulares. Así finaliza esta edición especial. No fue una buena semana, pero conservamos la fe. ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias por ver el video.